Reino Unido decide abandonar la Unión Europea, un referéndum histórico y una participación récord casi un 72%, un resultado muy ajustado con poco más de un millón de votos de diferencia al sí a la salida de la Unión Europea. Los votos confirman el choque generacional, mientras que el 75% de los más jóvenes declaran su apoyo a la permanencia en Europa, casi la mitad de los mayores de 65 años apuestan por el Brexit. Una Escocia que ha votado hace poco mantenerse dentro del Reino Unido, pero por el mero hecho de que querían pertenecer a la Unión Europea. Tenían el riesgo de poder salirse de la Unión Europea en el caso de que salieran del Reino Unido. Caso de Irlanda del Norte, que además tiene continuidad territorial con un país miembro que es Irlanda, donde va a afectar mucho las comunicaciones entre las dos zonas de esa isla británica. Y luego el caso de Inglaterra. Es en Inglaterra donde realmente es la zona del Reino Unido con mayor densidad demográfica. La primera consecuencia que deja el referéndum es la renuncia de David Cameron como primer ministro que se hará efectiva en el mes de octubre. La Libra ha caído además en picado a su nivel más bajo desde 1985. Por delante quedan ahora dos años para fijar los términos de su salida, pero mientras tanto seguirá atacando las directrices de la Unión Europea. Los protocolos variarán. La flexibilidad con la que se puede comerciar en el seno de la Unión Europea es absoluta ausencia de barreras. Posiblemente tendrían que volver las fronteras. Es entendible que tenga poca política arancelaria, de tal manera que favorezca importaciones y exportaciones. Y en España el triunfo del Brexit también golpea fuerte. El IBEX 35 se ha hundido un 11% a media sesión y las cotizaciones con intereses en Reino Unido rondan pérdidas de hasta el 20%. Europa y España se hacen ahora la misma pregunta. ¿Cómo nos afectará esta decisión británica? Afectará más al movimiento de trabajadores que al movimiento de mercancías. Por lo tanto, entiendo que para las empresas no sea algo tan dañino, pero sí para las personas que buscaban oportunidades de ampliación de estudios, de itinerarios de investigación o simplemente oportunidades laborales. Ahí, para los españoles, para los gestionarios, bancheos, al igual que del resto de países de la Unión Europea, donde van a encontrar esa barrera, ese obstáculo a la libre circulación de personas. Desde el Gobierno mandan un mensaje de tranquilidad. Los ciudadanos españoles mantienen en los mismos términos sus derechos en relación con el Reino Unido. Sus derechos a circular libremente, a trabajar, a cotizar y a recibir pensiones. No se verán afectados en absoluto, previsiblemente al menos en los próximos dos años. El voto a favor de la salida de la Unión Europea podría afectar a la educación, el estatus migratorio y a las vidas de muchos de los más de tres millones de ciudadanos europeos que residen en este país.